En apariencia, El bosque, editado por los libros del gato negro. Camuflaje estival. Mi gata en la terraza, como en una trinchera, vigila atentamente los bichos. Falta el casco y la mala intención que tienen los humanos. Onírico periplo recurrente. A veces tengo un sueño recurrente. Sueño que visito una ciudad nueva. Una mezcla de Heráclion y Bruselas. Una mezcla de Verona y Madrid. Una mezcla de honores pasados. Y en el sueño recurrente paseo por sus calles que son muchas y es una. Una mezcla de Viena y Estambul. Una mezcla de Roma con Caracas. Una mezcla de música con Pasa. No me importa perderme por sus calles, no me importa. Rodeada de gente conocida, visito una ciudad ignota. Y sueño que recorro sus vías sin sentido. Un pasado, una mezcla de Bruselas con Roma. Una mezcla de Viena con Caracas. A veces tengo un sueño recurrente. Voy por una ciudad desconocida. Voy por una ciudad desconocida y recorro sus calles con extraños y visito sus plazas con estatuas, con pasado, de honores mezclados con aromas. Una música conduce mis pasos no importa dónde. Solo sé que suena entre las ruinas plomo de una plaza. Una mezcla de Heraclion y Madrid. Una mezcla de Estambul y Verona. Y en el sueño recurrente me pierdo por las calles de una ciudad distinta, aunque siempre la misma con extraños que danzan en sus vías sin sentido. A veces no me importa qué ciudad es esa a la que vuelvo. Siempre vuelvo. Una mezcla de Heraclion y Bruselas. Ni me importa si en el sueño se oye una música que suena noctámbula. Una mezcla de Verona y Madrid con sus estatuas de honor pasado. Una mezcla de Viena y Estambul. Onírico laberinto de calles. Una mezcla de Roma con Caracas. ¡Qué paseo! La niña del perrito. La niña apresura el paso. Sus pies tamborilean en el asfalto por causa del peso de un famélico perro en sus bracitos de alambre. ¿Acaso el perrito la llevara a ella? ¡Gracias! Gracias por ver el video